...del maestro Charlie Palmieri, que es Ismael Quintana. Ismael, ¿cómo te sientes en Venezuela? Bueno, yo me siento maravillosamente bien aquí en Venezuela. La estamos pasando fantásticamente bien de parte de los muchachos. También les quiero hacer llegar ese mensaje. Y queremos dar las gracias a todos los caraqueños y los venezolanos por ese apoyo que nos han brindado y por hacernos sentir como nuestra casa. Ismael, esa no es la primera vez que tú particularmente estás aquí en Venezuela, ¿verdad? Bueno, yo vine en el 67 para los carnavales en el cual nos llevamos el Momo de Oro con Palmieri. Y luego vine en el 69 para el Cuatricentenario. Entonces, desde el 73 para acá, con las estrellas de España he tenido el gusto de venir periódicamente casi cada año. Así es que me siento como mi casa en Caracas, la verdad. Muchísimas gracias. Y nosotros también nos sentimos realmente muy contentos de tener a la orquesta de Charlie Palmieri y particularmente también a Ismael Quintana. Y bien, ¿ahora qué viene? ¿Qué van a tocar ahora? Bueno, les vamos a hacer un numerito que tuve el gusto de interpretar con las estrellas de España que se titula Al Mirarte a Ti. Muy bien, señoras y señores, con ustedes en la orquesta de Charlie Palmieri y canta Ismael Quintana Al Mirarte a Ti. Con ustedes. Al Mirarte a Ti. Siento no sé qué, siento no sé qué, yo no sé por qué. Cuando te miro, chiquita, dame que se me distocas, mi corazón se me agita y no sé por qué. Con tu bonita sonrisa de hoy, chiquita, dame que se me distocas, mi corazón se me distocas. Ande que por favor, que en el dueño de tu amor. ¡Ya! ¡Ya! Comerza, comerza, chale. 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 Comerza, chale.